Canciones románticas, ay ay ay, que tal inspiración para brindarles a ustedes Es la voz del hombre, el cantante de la juventud, el maravilloso de Chavín, Marco Alvarado, con Frodista Y donde ya aleje de tu lado, por no saber más de tu traición Con vencido ya de tu amor, con las esperanzas de no volver Yo supe llamarte con el alma, que te entregué mi fiel corazón No sé ya quererme para siempre, llorando en vano en nombre de Dios Yo supe llamarte con el alma, que te entregué mi fiel corazón Desea ya quererte para siempre, llorando en vano en nombre de Dios Ay ay ay, falsa Cuando te fuiste de mi lado, creías que yo me moriría Al contrario, te agradezco, que ando cantando y muy feliz Cuando te fuiste de mi lado, creías que yo me moriría Al contrario, te agradezco, que ando cantando y muy feliz Soy feliz, eso Desde que te fuiste, mejor todavía ¡Ey! ¡Ey! Para que vean la gente bonita De Guaral, Guachos, la gente de Chacay, ¡Vamos! Guaura Barranca Barranca Manitica Maramonta Agente Chasquitambo, Cajacay Con un cocha Con un cocha ¡Qué bonito! Con el maravilloso de Chavín Marco Alvarado Y sus canciones ¡Ja! Y la gente bonita del sur del Perú Agente de Chincha, Misco y Canazca Camaná Camaná Arequipa En de Ayacucho Abancay Apuríman ¡Vamos con Acora! ¡La gente de Kukio! Y ahora con Prodista El seño musical del futuro El maravilloso de Chavín Marco Alvarado Y si no más Otra más Sofrecito Bien bonito Quiembra Quiembra ¡Puérmela! ¡Puérmela! ¡Así! ¡Así también! ¡Como quieras! ¡Conte quieras! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡El maravilloso de Chavín! Te hice mi beso con locura Pero tú Lo que te corresponde Malas Te de Amor En condiciones Pero tú Lo que te corresponde Interesada Ahora Ahora lloro Por tu querer ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sufro Por tu amor Ahora lloro Ahora lloro Ahora lloro Por tu querer Ahora sufro Por tu amor Por ti Te di mi amor Sin condiciones Y no lo supiste Estandar Habrás tener todo Casa, carro Lo que quieras Pero un amor Como el día Eso jamás ¡Bien dicho! ¡Maravilloso! Te hice mi beso con locura Te hice mi beso con locura Pero tú Te hice mi beso con locura Te hice mi beso con locura Te hice mi beso con locura Pintas disfrute yo Te está lastimando mi corazón ¡Ie! Va hola Sí Así Robert Rivera en el Arba Roger yachi en el marco Roberto Barrino Alarga Eh, dale malito Sí Que bonito Marco Musical Para el cantante del momento La voz de la juventud Marco Alvarado El maravilloso El Chavín Que bonito Ya nos vamos Gracias a México y Noro Alvarado Gracias Prodista Si, si, si Ya nos vamos Vamos bailando Gracias Juan Santos Gracias Salle Hasta la próxima Perú con Prodista